Hola mis compañeros de clase de español. Soy Shelly. Hoy me voy a mostrar a ustedes cómo hacer un pastel. Los ingredientes son un secreto de mi mamá. Sin embargo, me voy a compartirlo con ellos, con ustedes. El pastel se llama Color Cake. Aquí son los ingredientes de Color Cake. Primero, un paquete Devil's Food Cake Mix. Solamente uno. Segundo, un paquete Vanilla Pudding. Instant. Tercero, un paquete de Chips de Chocolate. 12 onzas. Cuarto, 16 onzas cartón, crema agria. Saur cream, for those who don't speak Spanish. Tres, I mean, quince, tres huevos. Sexto, inmedia taza. Me gusta colua. Quizás un poco más inmedia taza. Por final, un cuarto taza, aceite. Ponlo todo adentro, un grande bowl. Ponlo todo adentro, rápido. Ponlo todo adentro y mezclar. De después, ponlo en estufe, 650 de gris por una hora. Me voy a verlos, a verlos, a verlos, a verles después de cocinar eso. Adiós. Ahora todos los ingredientes están en la tazón. Me voy a mezclar estos, estos ahorita, ahora, y, 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 y meter en la sartén, en el sartén, en el sartén. Ok. Adiós. Ya metí los en el sartén y están listos por el horno. Para una hora. Adentro, por favor. Ok. Adiós. Están listos y para el producto final. Adiós. 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 Gracias.